El presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha anunciado este jueves que recurrirá a la sentencia condenatoria por desobediencia y pedirá a los grupos del Parlamento que lo ratifiquen en el cargo, porque, ha remarcado, a él no lo inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas. Torra ha comparecido en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, que le ha condenado a año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A. Mi condena será su condena. Así es como me expresé el 18 de noviembre ante el tribunal que me juzgaba por desobediencia, por haber defendido, como es mi deber y obligación, la libertad de expresión y los derechos humanos de todos los ciudadanos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que desobedecí y que tiene que inhabilitarme en el ejercicio de mi cargo como presidente de la Generalitat. Un tribunal formado por tres personas, desprovistas de la más elemental imparcialidad, en un proceso pleno de irregularidades, impulsado por una fiscalía convertida en garante de los intereses del gobierno español, pretende cambiar un presidente elegido por millones de catalanes. Esta es la dimensión de la desproporción que el Estado español persigue, criminaliza y que pretende quitar y poner presidentes en Cataluña. Lo he dicho unas cuantas veces. A mí no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas porque tan solo lo puede hacer el Parlamento de Cataluña. Por eso he pedido a los grupos parlamentarios que me ofrecieron su apoyo y a aquellos grupos que quieran oponerse a la represión y a la utilización de la justicia para hacer política que lo expresen así en una votación en el Parlamento. No se trata de darme apoyo a mí, a Quim Torra, sino que cabe dejar bien claro que los presidentes de este país no los eligen los tribunales en procedimientos irregulares, politizados y con sentencias ya redactadas antes del juicio. Debe quedar patente donde reside la soberanía del pueblo de Cataluña porque hoy se abre una puerta a la desmesura, al autoritarismo y contra la libertad de expresión. El Parlamento, nuestro Parlamento, tiene que reafirmarse en su dignidad democrática. Por razones bien lógicas, mi defensa presentará un recurso contra esta sentencia sencillamente para volver a solicitar un derecho que no se respetó en el Tribunal Superior de Justicia, como es el de elevar una cuestión prejudicial a instancias europeas. Se trata de la vulneración de derechos fundamentales y el ámbito de defensa de estos derechos que es Europa fija una posición antes de que se produzca un daño irreparable que afectaría el derecho de defensa de millones de ciudadanos europeos. De hecho, si se hubiese respetado este derecho a una cuestión prejudicial, hoy no habría una sentencia sobre la mesa. Y confianza en la justicia española es nula. Después de haber contemplado el juicio político celebrado en el Tribunal Supremo y que ha llevado a cien años de cárcel a miembros del Gobierno de Cataluña, a la presidenta Forcadell y a los líderes de las principales entidades cívicas del país, no merece ninguna confianza después de ver el uso de criterios políticos de las órdenes de detención emitidas contra el presidente Puigdemont y los consejeros exiliados. Y hay que presentar un recurso porque hay que agotar las vías internas del Estado español para que este caso de defensa de la libertad español termine en Europa. Tenemos que ir a buscar justicia fuera cuando se nos niega aquí. Hoy mismo hemos visto cómo se hacía justicia desde Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que el vicepresidente Uriol Junqueras debería ser eurodiputado en estos momentos, ejerciendo como elector de los ciudadanos que lo votaron y que debería disfrutar de la inmunidad que se le confiere desde la publicación de los resultados. Esto tiene implicaciones directas para el presidente Puigdemont y el consejero Tony Comín, que también vieron negados sus derechos democráticos. Como presidente de la Generalitat, exijo la anulidad del juicio que se celebró en el Tribunal Supremo, la libertad inmediata de todos los presos políticos, el regreso libre de los exiliados y el archivo de las causas políticas contra los independentistas. El Estado español tiene que reconocer sus errores y las vulneraciones de derechos que ha cometido durante todo este tiempo y que nos remite a esta situación. Necesitamos una solución democrática con el ejercicio del derecho de autodeterminación. Mientras en Europa vemos un ejemplo de justicia, España continúa por el camino de la represión. Con la sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña nos encontramos ante una demostración de la falta de concordancia entre la legitimidad democrática catalana y la legislación española. Especialmente vemos el uso que hace el Estado de esta legislación. Esto nos exige no retroceder nunca en la defensa de derechos conquistados por generaciones y generaciones de catalanes que han luchado mucho para conseguirlos. El ejercicio democrático y en plenitud de la libertad de expresión no corresponde a ningún presidente de la Generalitat. Pertenece a todo un pueblo y por eso ejercer un cargo con la dignidad con el que la entiendo nos obliga a no sacrificar ninguno de los derechos sociales, civiles y políticos de la ciudadanía. La represión no se ha detenido. No la paró un gobierno del Partido Socialista ni un presidente elegido con los votos de los partidos independentistas en una moción de censura. A pesar de las palabras de diálogo. Mi sentencia, mi condena, era previsible y estaba escrita antes de juzgarme. La derrota sufrida por la Fiscalía y la acusación popular en el juicio oral no ha servido de nada. Nos encontramos ante tribunales políticos que juzgan con motivaciones políticas. Es decir, no hay justicia cuando se trata de juzgar a independentistas. Como ya he dicho, presentaremos un recurso ante el Supremo donde volveremos a plantear las cuestiones técnicas y prejudiciales que no ha querido tramitar el Tribunal Superior de Justicia. Hoy se ha anunciado una sentencia política con el único objetivo de debilitarme y de que de esta manera se intervenga en la situación política de Cataluña. Esta injusticia es imparcial y además es partidista e injusta. Quiero agradecer también las muestras de apoyo y de solidaridad recibidas estas primeras horas durante todo este proceso que no ha acabado. Para mí son momentos inolvidables. No desfalleceremos. Y para acabar, repito lo mismo que dije ante el Tribunal. Seguiremos defendiendo nuestro objetivo político, legítimo, democrático y mayoritario. Es decir, la independencia de Cataluña. Es decir, una república catalana libre.